Música Vale, pues nos basamos en la temática de Buenafuente, rollo Late Night Show, porque nos gustaba para este programa musical. Nos centramos en iluminar al presentador y a los invitados con luz principal, relleno y contras para ambos y por la zona de atrás metimos cicloramas rojos para darle más campo y luz al plató. ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Repetirías? Sí que me ha gustado, pero me hubiese gustado más tener yo más experiencia para disfrutarlo. Vamos a ver qué tal ha sido el trabajo con tu equipo, tanto con tu equipo de imagen como con el equipo en general. Pues en general, la verdad, no hay quejas, muy bien con todo el mundo y muy contenta. Música Explorar y domar un estado que nunca gobernamos. Música 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 Música